Eres Eres Agua fresca donde se calma la sed que siento Eres El abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres El regreso que cada vez más y más deseo Eres La respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres Mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres Lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más Que otras cosas que compartimos como un secreto Para andar Entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más Eres amor que llegaste a mi como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres Para andar Eres Eres Agua fresca donde se calma la sed que siento Eres El abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres El regreso que cada vez más y más deseo Eres 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 Mi camino, mi camino, mi pensamiento Eres Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres 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 Eso y más Que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres un abrazo a donde se atuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Gracias. 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 Gracias.